Para los que vayan al Nespresso Porlo Club a disfrutar de un buen café, no se olviden de disfrutar las dos creaciones que preparé. Primera, es una tarta hecha con avellanas, una ganache de chocolate amargo, que tiene un poco de crema, avellanas tostadas y picadas, y para terminar, un praliné hecho con avellanas, almendras, que van a ir por arriba, que van a terminar de redondear. Segunda opción más frutal, un crumble clásico de manzanas y frutas rojas, base de una masa sable, súper arenosa, muy rica, que se deshace en la boca. Una mezcla de frutas rojas, manzanas, un poco de canela, jugo de limón y azúcar integral de caña. Arriba, el crumble clásico, que tiene mismas y iguales cantidades de azúcar, harina, manteca. Horno, 180, más o menos 25 minutos. Para los chocolatosos, una tarta crocante de avellanas y chocolate amargo. Para los frutales, un crumble de frutas rojas y canela. Obviamente, un rico café.